¡Aplausos! 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 ¡Los amenita Lurte! ¡Las huestes de arqueros de Medina y Arca! ¡Los arqueros del Rey, Jaime I y la Compañía Nogada! ¡Los arqueros del Rey, Jaime I y la Compañía Nogada! ¡Los arqueros del Rey, Jaime I y la Compañía Nogada! También con una dilatada experiencia y trayectoria en estas fiestas, la Compañía de Arqueros Cámara. ¡Los arqueros del Rey, Jaime I y la Compañía Nogada! ¡Los arqueros del Rey, Jaime I y la Compañía Nogada! Como no los que han dado vida a la representación que acabamos de contemplar, los actores del compromiso de Cáspera. Cáspera. Este aplauso es el más grande porque ellos nos representan a todos. ¡El pueblo de Cásper! ¡El pueblo de Cáspera! ¡El pueblo de Cáspera! ¡El pueblo de Cáspera! ¡El pueblo de Cáspera! ¡El pueblo de Cáspera!